En su conferencia de prensa que da los lunes el gobernador del estado Rubén Rocha Moya este señaló que los enfrentamientos armados y ataques a balazos a unos vehículos la noche del domingo en Mazatlán podrían tener relación con una confrontación entre células criminales. Al respecto informó que tomarán medidas para blindar la seguridad en el municipio principalmente con el incremento de las fuerzas de seguridad federales en la zona. Pues es sin duda que estamos en Sinaloa y que muy probablemente hay lo que le llaman células de los grupos que se están manifestando y tenemos debidamente, tenemos de por sí un operativo que se llama Mazatrán Seguro. Ese operativo se mantiene, no ha dejado de estar y ese operativo tiene una radiografía de qué es lo que ocurre. Está pasando en Mazatrán. No seríamos ajenos a lo que motiva este tipo de cosas que hubo anoche, esa confrontación creemos que tiene que ver, es muy probable que tenga que ver, no con otros grupos, con los mismos. Sin embargo, a propósito de eso, ya se tomaron las medidas, se va a reforzar y se va a reforzar bien. No se va a mandar un grupo pequeño, va a ser un grupo importante como lo necesita el blindaje de Mazatrán. Va a haber mayor proximidad, eso ya son cosas que tampoco podemos anunciar con detalle, pues eso es enseñarle las cartillas a la delincuencia, pero se va a reforzar y se va a intensificar. En ese sentido, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ratificó la versión que sugiere una confrontación entre bandas criminales por las zonas turísticas del puerto. Se dio un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, hubo un seguimiento por diversos puntos del área turística, fraccionamientos, colonias. Al final, resultados, fue una persona sin vida dentro de un vehículo blindado, un vehículo dañado a inmediaciones y se localizó un arma de fuego, se localizaron cartuchos y algún equipo táctico. Hay un daño colateral, una persona de oficio taxista que por sus propios medios llegó al Issste y entra dentro de esta situación que fue el enfrentamiento de grupos delincuenciales.